Con su permiso, diputada Presidente, compañeras y compañeros diputados, he escuchado con atención las posturas políticas de mis compañeros, nada más que de repente entro en una confusión muy grande porque yo entiendo que es una propuesta del PRI, se votó en la Cámara Federal, Alito, Alito, apoyó y compañía, no, claro que sí, yo espero que aquí la coordenadora del PRI pues asuma ese liderazgo y vaya con nosotros en esta reforma que impulsa alguien de su grupo parlamentario a nivel federal y escucho aquí contradicciones, pero pues bueno, soy muy respetuoso, final de cuentas pues tenemos esa autonomía, soberanía, pero bueno pues me extraña porque es una propuesta que hizo el Partido Revolucionario Institucional. Por otra parte, yo no comparto del todo, compañeras y compañeros, la postura que hace Acción Nacional en este recinto. Creo que con el respeto que se merece nuestro compañero diputado, creo que dimensiona en una idea totalmente desviada de lo que vive el país, producto de la responsabilidad que tuvo en su momento Felipe Calderón. Tenemos que reconocer, compañeras y compañeros, que el gran problema surgió cuando Felipe Calderón quiso cortar las cabezas de quienes controlaban el narcotráfico y al cortar una surgieron tres y después cinco y después siete y hoy el país está sumamente dividido. Tenemos que reconocer que la operación Rápido y Furioso en su gobierno fue un fracaso. Permitir armamento que ingresara al país supuestamente con un chip para después poder localizar las armas y con ello los delincuentes, nunca existió y hasta hoy que este gobierno está dando continuidad, no existe como tal una sanción. Por eso es que yo diría que debemos de tomar con mucha madurez, pero también con mucha apertura a este tema. ¿En dónde está Genaro García Luna? Una vergüenza nacional que un secretario de ese nivel esté comprobado que tuvo nexos con el narcotráfico. Y si nos vemos más adelante, compañeras y compañeros, pues ¿dónde está el general Sinfuegos? Qué triste, pobre de México, ¿no? Qué triste, este país. Y hoy suben a esta tribuna a regatear un esfuerzo, y lo digo con todo respeto. Es un esfuerzo que hace el país, el Estado. Y algo dijo puntual el diputado Manuel Cambrón, al final de cuentas no son los partidos, no son los colores, buscamos que le vaya bien a este país. ¿Cuál es la salida? La Guardia Nacional se compone hoy en día, escúchenme bien, en su mayoría por elementos del Ejército Mexicano. En la construcción que se realiza, fueron muy pocos los elementos de seguridad que formaban parte de la Policía Federal, que se quedaron a formar parte de la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional ha dado resultado, teniendo efectivos que vienen de la milicia. ¿Por qué? En el debate que se realizó, se concluyó que no hay corporación que le tenga mayor amor a este país que la milicia. Los militares. Y el sistema político, contestando a lo que aquí se advirtió, que tiene México, a diferencia de otros que también lo comparto, que puede ser un riesgo. Pero nuestro sistema político prevé perfectamente que no se pueda vulnerar el poder civil o el poder militar. Y eso es algo muy importante. Por otra parte, ¿qué sería de los estados, independientemente de los colores, que además diputados, yo le diría, contestarle a alguien que no está presente, no es correcto. Con todo respeto, o para quienes hicieron alusión. Y si se equivocaban en el procedimiento de la comparecencia, de la invitación, o qué sé yo, pues es tema de la Junta. Pero ahí yo les digo, no es correcto, desde mi apreciación. Pero fuera de los colores, sigo mi intervención. ¿Qué sería de los estados y la presencia del ejército? ¿Qué sería de Nuevo León? Voy a poner un partido que en este momento, pues no tiene que ver con nuestro Congreso. ¿Qué sería de Nuevo León sin la presencia del ejército? Por tanto, compañeras y compañeros, necesitamos forzosamente hacernos ayudar de quienes, en este momento, son la institución más preparada del país en materia de seguridad pública. Definitivamente. Y afortunadamente, México no es un país bélico que esté siendo conquistado por otra nación, invadido por otra nación, o que pretenda hacerlo y nos permite efectivamente, sí, diputados, apoyarnos del ejército para otras tareas. Pero yo prefiero la más injusta de la paz que la más justa de las guerras. y no estoy en la idea de que lejos de que le demos a la Guardia Nacional, al presidente de México, a quien llega a gobernar este país, los elementos necesarios para que siga en este combate frontal. No pretendo y no quiero pensar que vamos a estar en desacuerdo. Porque al final de cuentas, lo que comentaba la diputada Blanca, bueno, pues se puede hacer una contrarreforma y se acabó el tema. Pero en este momento es la política pública en materia de seguridad que está poniendo sobre la mesa el presidente. Ahora bien, si no es esa propuesta, ya hubo el momento a nivel federal, porque pues no nos compete a los estados en ese sentido, pues cuál es la ruta. Yo preguntaría a todas aquellas voces que se suben tanto a nivel federal como aquí, cuál es la ruta que se propone para poder fortalecer la seguridad en nuestro país. Y quiero concluir esta intervención con mucho respeto. Yo celebro que exista un diálogo entre la federación como gobierno con los estados para este tipo de temas. celebro la responsabilidad de la presencia de todos los diputados de esta legislatura en un tema tan importante, pero también quisiera celebrar que demos esa confianza con nuestro voto para la ampliación de que la Guardia Nacional tenga un tema administrativo, que aquí es un tema que yo también quiero puntualizar, es un tema desde el punto de vista técnico más administrativo que jerárquico, pero yo insisto, ustedes deben saber que hoy más del 50% de los elementos de la Guardia Nacional son exmilitares o militares adheridos a la Guardia Nacional y eso no lo estoy inventando, lo pueden corroborar. Compañeras y compañeros diputados, quiero concluir con esto. Yo creo que han sido alrededor de 30 años, del 90 para acá. Escúchenme bien compañeros, porque si me equivoco, por favor, que alguien suba a debatirlo. De 30 años para acá, las reformas implementadas en este país han sido para beneficiar a los poderosos. Las reformas que los presidentes han presentado en el Congreso de la Unión es para desmantelar al pueblo. Reformas que dañaron la economía de los mexicanos. Se aumentó el IVA, el tema de las Afores, ¿no? Cómo se pusieron de acuerdo la reforma energética, quitarnos esa posibilidad a los mexicanos de seguir teniendo el control la reforma elegido, poder hacer el fracking, hay muchas reformas que la verdad es que han dañado este país. Esta reforma que se hizo y esta modificación al transitorio no tienen que ver para desmantelar al Estado, no tiene nada que ver para hacerle daño a los ciudadanos, al contrario, es algo benéfico. Y yo insisto, tenemos que apostarle a la unidad, a fortalecer el Estado porque este es el país de todos. Aquí vivimos todos y estarán nuestras presentes generaciones y las futuras. Por tanto, yo veo en esta reforma y exhorto a los compañeros a que vayamos a favor una ruta, una salida, una opción viable para que México logre reconciliar su territorio nacional y alcanzar la paz entre las y los mexicanos, que se pueda recomponer ese tejido social y que nuevamente tengamos la confianza que en unos años nuestros familiares pueden regresar seguros a casa. Es cuanto, diputada Presidente.